El negro Roberto Fontana Rosa, defensa de la derrota. Se apoyará primero los brazos estirados, las palmas de las manos contra la pared, respirará hondo y acompasadamente varias veces hasta que el frío de la pared le llegue, cerrará los ojos no mucho tiempo. Sentirá entonces penetrándole un reposo húmedo, será la tristeza. Algo tibio, íntimo, casi fraterno, decididamente poético, eso, poético, se sentará entonces sin mirar a nadie. Le punzarán algunas miradas furtivas, de reojo. No deberá hablar casi, ni insultar, deberá callar largamente. Sentirá entonces creciéndole un orgullo callado, quieto, será la dignidad. Lo tomará del hombro, llenando con blandura el silencio que acompaña a los fracasos. No deberá llorar, nunca, tal vez apretar fuertemente la mandíbula, un instante. Se pondrá de pie. Sentirá entonces en el pecho, detrás de los labios, un escosor denso y aguachento. Será el romanticismo que envuelve en una gasa tenue todas las derrotas. Tomará entonces su frágil fama, su trémulo orgullo antes impecable. Se vestirá con ellos cuidadosamente, casi con cariño, y se marchará. No habrá las historias resonantes de la victoria, las felicitaciones sofocantes de la victoria. Estará solo, y tendrá que caminar lento, pero no muy lento, una mano en el bolsillo y un gesto vacío en la cara. Apenas una palidez quebradiza en la piel cubierta paternalmente por la solapa levantada. No habrá ni un solo amigo, ni uno, o tal vez uno que respetará el momento, el silencio, la tristeza, que dejará caer casi con temor o con respeto, una palmada leve sobre el hombro, como temiendo romper algo, como temiendo que se le desprenda al vencido ese fino revoque de melancolía, de nostalgia. El vencido sacudirá una vez la cabeza o dos en agradecimiento, sin hablar, porque una palabra, un gesto amartillado en falso puede precipitar el llanto. Y el vencido digno no se permitirá llorar ante terceros, se marchará solo, se preparará en su casa un café fuerte, negro, espeso y caliente. Se tomará la cara con las dos manos para apretarse aún más sobre los párpados esa poesía inútil de las derrotas, para fijarse sobre los pómulos todo el romanticismo suave e impalpable de las derrotas. Se podrá permitir ahora sí un gesto nervioso, un puñetazo corto y duro al aire dulzón de la cocina o bien sobre la mesa. Se podrá permitir ahora sí llorar con un llanto comprimido, convulsivo, desesperado y hondo contra el marco de la puerta del comedor. Deberá luego lavarse la cara, secarse los ojos con una toalla, mirarse al espejo preguntándose si tenía realmente necesidad de llorar. Se sentará en el sillón de mimbre, tomará su café. No se sentirá tan mal después de todo. Un buen dibujo no salva un mal texto. En cambio, un buen texto salva un mal dibujo en un chiste. Si el chiste es bueno, no tiene tanta importancia que el dibujo sea muy bueno o no. Por supuesto que un buen dibujo atrae la mirada, pero a mí me parece que lo fundamental es lo que uno quiere decir y cómo lo dice. Nacemos y crecemos junto padres, familiares, amigos que hablan un castellano, que hablan un idioma y que para nosotros es absolutamente natural. Ahora, después, por ahí si uno tiene oportunidad de viajar, comprende que desde Ushuaia hasta la frontera de Estados Unidos con México, uno en cualquier lado donde se baje, tal vez exceptuando Brasil y hasta ahí no más, puedes comunicarte con la gente y eso es una cosa maravillosa. Yo no... Gracias. 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 Gracias.